Todos deberíamos ahorrar dinero para nuestro futuro. Al ahorrar, nos aseguraremos no sólo de cubrir nuestras comodidades, sino que también podremos enfrentar gastos inesperados. Y si pudiéramos hacer lo mismo por nuestra salud, al no cuidar nuestra salud, terminamos estando enfermos y frágiles por más tiempo. La cantidad no es divertida sin la calidad, no tiene por qué ser así. Al igual que el dinero, cuanto más inviertes en tu salud, más recibes. Te volverás más saludable, te sentirás mejor y te recuperarás más rápidamente de cualquier enfermedad. ¿Cómo llegamos a estar así? No debe ser a la suerte, a tus genes o a los medicamentos que tomas. El secreto para permanecer y sentirse bien es cómo vives tu vida. A cualquier edad, estas seis características importantes son clave para vivir bien. Manteniendo tu cuerpo activo. Comiendo bien. Manteniendo tu mente activa. Manteniéndote en contacto con los demás. Manteniéndote mentalmente bien. Manteniéndote positivo y optimista. No tienes que hacer grandes cambios. Haz todo a la vez o haz cambios rápidamente. Como ahorrar dinero, hacer pequeñas mejoras en tu vida puede convertirse con el tiempo en grandes cambios. Invierte en tu futuro. Vive bien. Siéntete bien. Mantente bien.